Muchas gracias a la mesa directiva. Escuché con atención los dichos en esta tribuna por el diputado que me acaba de anteceder y creo que todos quienes conformamos esta legislatura estamos preocupados y ocupados por lo que justamente acaba de manifestar el diputado. Sin embargo, hay que ser muy precisos, muy claros y más allá de las percepciones que se acaban de comentar, hay que ser muy objetivos respecto a lo que se pretende sea votado en un momento más, porque son cosas totalmente diferentes. ¿Y a qué me quiero referir? Justamente a que la auditoría que se está planteando en este momento, a que el dictamen que se está planteando en este momento se ha votado, es una auditoría distinta a lo que se acaba de manifestar. Tiene un objeto muy, muy claro, tiene alcances muy específicos y obviamente por ser una cuestión objetiva y técnica, cuenta con una metodología también muy precisa. Y por ello le quiero dar lectura al objeto de la auditoría, sin menospreciar lo que acaba de decir mi compañero diputado. Y justamente el objeto de esta auditoría fue verificar que el servicio de diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento del sistema integral de alcance y monitoreo en materia de seguridad pública y demás información relacionada correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2014, se haya realizado con apego al contrato de prestación de servicios y tiene obviamente su temporalidad, su número y demás. ¿A qué me quiero referir con ello? Lo que fue competencia del órgano auditor. Y también quiero comentar, para no menospreciar, para no menospreciar el trabajo que se hace en la Comisión de Hacienda, tenemos la fortuna de que una compañera nuestra, miembro de esta comisión, pertenece al partido que usted representa. Y creo que ha sido muy atenta en los dictámenes que ahí se emiten la compañera diputada. Quiero, pues con ello, decir que justamente el objeto es muy claro de esta auditoría. Y justamente, ¿qué fue lo que se auditó? Pues de lo que se compró, lo que se instaló y que hoy día está funcionando. Ese es el objeto de la auditoría. Que lo que se iba a comprar, se haya comprado. Que lo que se compró, se haya instalado. Y que lo instalado esté funcionando. Ese es el objeto de la auditoría. Que estamos a punto de someter a votación. No nos confundamos. Y estoy de acuerdo en lo dicho. Insisto, pero ese sería ya otro momento. Por eso, recalcar de manera importante, justamente, el objeto de la auditoría. Una auditoría técnica, objetiva, de la cual existen totales evidencias, técnicas, objetivas en papel. Porque no podemos hablar con un concepto que se utilizó hace rato, de varitas mágicas. Hablamos, insisto, de documentos y evidencias existentes. Y lo vuelvo a ratificar, lo que se compró, existe, está instalado y está funcionando. Y ese fue el objeto de la auditoría. Es cuanto, presidente.